Bienvenidos a la economía explicada con vacas. El Estado pierde una, ordeña la otra y luego tira la leche al suelo. En el capitalismo tradicional, tú tienes dos vacas. Vendes una y te compras un toro, haces más vacas, vendes las vacas y ganas dinero y luego te jubilas con un montón de pasta. En el capitalismo moderno, tú tienes dos vacas. Vendes tres de tus vacas a la empresa que cotiza en bolsa mediante letras de crédito abiertas por tu cuñado en el banco. Luego ejecutas un intercambio de participación de deuda con una oferta general asociada, con lo que ya tienes cuatro vacas de vuelta, con exención de los impuestos por cinco vacas. La leche que hacen tus seis vacas es transferida mediante intermediarios a una empresa con una sede en las Islas Caimán, que vuelve a vender los derechos de tus siete vacas a tu compañía. El informe anual afirma que tú tienes ocho vacas con opción a una más. Coges tus nueve vacas y las cortas en trocitos. Posteriormente vendes a la gente tus diez vacas troceadas y, curiosamente, durante todo este proceso nadie se ha dado cuenta de que, en realidad, tú solo tienes dos vacas. En la economía japonesa tú tienes dos vacas. Las rediseñas a escala 1-10 y que te produzcan el doble de leche. Pero esto no te da mucho dinero. Luego grabas todo el proceso en dibujos animados y lo llamas balquimón. E incomprensiblemente te haces millonario. En la economía alemana tú tienes dos vacas. Mediante un proceso de reingeniería consigues que vivan 100 años. Nadie se cree que tenga ningún mérito. En la economía rusa tú tienes dos vacas. Cuentas y tienes cinco vacas. Vuelves a contar y te salen 257 vacas. Vuelves a contar y te salen tres vacas. Dejas de contar y abres otra botella de vodka. En la economía china tú tienes dos vacas. Tienes a 300 tíos ordeñándolas, explicas a todo el mundo tu increíble ratio de productividad lechera y si es necesario disparas a un periodista que se dispone a contar la verdad. En el capitalismo americano tú tienes dos vacas. Vendes una y fuerzas a la otra a producir la leche de cuatro vacas. Y finalmente te quedas sorprendido cuando muere la vaca. En la economía iraquí tú no tienes vacas. Nadie cree que no tengas vacas. Te bombardean y te invaden el país, pero tú sigues sin tener vacas. En la economía hindú tú tienes dos vacas. Las pones en un altar para adorarlas. Después puedes seguir comiendo arroz al curry. En la economía suiza hay 50 millones de vacas. Es obvio que tienen dueño, pero nadie parece saber quién es. En la economía neozelandesa tú tienes dos vacas. La de la izquierda te parece cada día más atractiva. En el capitalismo italiano tú tienes dos vacas. Una de ellas es tu madre y la otra es tu suegra. En el capitalismo británico tú tienes dos vacas. Y las dos están locas. Y para terminar, en la economía española tú tienes dos vacas. Pero no tienes ni idea de dónde están. Pero como ya es viernes, te bajas a desayunar al bar que tienen el marca. Si acaso, ya te pondrás a buscarlas el miércoles después del puente de San Aniceto. Economía sencilla. Tú tienes dos vacas. Mejora, la de 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 la Gracias por ver el video.